en este foro presidenciables 2023. Qué bueno que usted continúa con nosotros. Y es el desarrollo rural nuestro siguiente tema a abordar. Las poblaciones rurales son las más vulnerables de nuestro país, especialmente los niños y las mujeres indígenas. Los actuales indicadores sociales, económicos y educativos pasan por el desarrollo rural. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo promoverá el desarrollo rural en Guatemala? E iniciamos con la presidenciable Suri Ríos de la coalición Valor Udonista. Una pregunta muy importante, porque es gracias a nuestros productores en el área rural que durante el año de COVID pudimos comer, gracias a ese trabajo, a esa entrega en huertos, en hortalizas, sembrando, cosechando. Por eso es que nosotros hemos diseñado un proyecto que se llama Sembrando Oportunidades. Eso significa en primer lugar un acompañamiento técnico-agrícola, de verdaderos técnicos. No personas que han sido nombradas como técnicos, pero por ser miembros de un partido político, sino que técnicos que conocen de investigación, de semillas mejoradas, de riego, de agua, de requerimientos fitosanitarios para poder exportar productos agrícolas. Y queremos trabajar precisamente en bajar los aranceles a materias primas y que ustedes cuenten con el abono y el fertilizante necesario para sus cosechas. Cuando hay mayores y mejores cosechas, hay más comida en la mesa. Y cuando hay más comida en la mesa, hay más dinero en los bolsillos. Y entonces hay más y mejores oportunidades. Queremos trabajar también apoyando a los emprendedores y a los encadenamientos productivos. Una economía circular, trabajar en bonos verdes, en bonos azules y en regímenes especiales. Me he reunido muchas veces con el sector ganadero, que quiere más oportunidades de trabajo, pero también una comprensión de los desafíos que tienen, incluso hasta para transportar su ganado en las carreteras en Guatemala. Queremos facilitarles el acceso al crédito, al microcrédito. Queremos trabajar en nuevos destinos para sus frutas y verduras y trabajar también en la agroindustria, para que no solamente sea exportar melón o piña, pero también pueden ser candelas, velas de melón, cremas con melón, diferentes productos que pueden incrementar el ingreso a los bolsillos de los guatemaltecos. Además, una inversión en la infraestructura pública, por lo menos carreteras primarias y secundarias, que constituyen 2.000 kilómetros al año, para que ustedes puedan transportar sus productos, sus cosechas, para el beneficio y el crecimiento, no solamente de sus familias, pero de Guatemala y de la región. Muchísimas gracias a la presidenciales Uri Ríos de la coalición Valor Unionista. Candidato Edmond Mulet, del partido Cabal, ¿cómo promoverá usted el desarrollo rural en Guatemala? Es sabido que Guatemala está importando cada vez más alimentos. Estamos importando maíz, estamos importando frijol. La gran cantidad de lo que consumimos está siendo importada. Y eso es porque no estamos apoyando al agricultor nacional, no estamos garantizando la seguridad alimentaria en nuestro país, que es la primera responsabilidad de cualquier país, de cualquier gobierno en el mundo. En el año 2004, el presupuesto del Ministerio de Agricultura era el 5% del presupuesto general de la nación. Este año es escasamente el 1%. Del 5% pasamos al 1%. Ahí están las prioridades, no apoyar al agricultor y a la agricultura nacional. Hemos tenido 20 años de abandono del agricultor nacional. Y todo eso empezó ahí, en el gobierno de la UNE, cuando se fueron reduciendo esos apoyos para la agricultura en el presupuesto nacional. En el tema rural, no agrícola, vamos a bajar los costos, vamos a crear esa red de carreteras, de autopistas a nivel nacional, con que conectan todas las áreas del país, el servicio eléctrico de calidad, internet de calidad, y servicios públicos digitales para evitar los trámites. Y en el área rural, puramente agrícola, el acceso y apoyo al crédito. Acceso a crédito y seguros, el riego en más de 100 mil hectáreas, que ya tenemos identificadas, donde vamos a impulsar el riego artificial, la reducción de IVA y de aranceles, para todo lo que tenga que ver con agricultura, con ganadería y con pesca. Y vienen los fertilizantes y las semillas mejoradas, gratuitas también para los agricultores. Vamos a poner el Ministerio de Agricultura al servicio de los agricultores, con asistencia técnica, para que se invierta en tecnología agrícola, un ministerio realmente al servicio del agricultor. Entonces, en mi gobierno, llevaremos servicios de mejor calidad, incluso mejor calidad, al área rural que lo que existe en la capital, cerrando esa brecha que hay entre el interior y la capital, que tanto afecta a las dos áreas, al interior y a la capital. Vamos a recuperar la dignidad del agricultor, del ganadero, del pescador también, con un Estado que sí funciona para él y para todos. Y vamos a combatir la corrupción. Todas esas empresas y corporaciones internacionales que quieren venir a invertir a Guatemala, lo que me dicen es, por favor, elimine la corrupción en su país y vamos a invertir en Guatemala. Muchas gracias, señor candidato Edmond Mulet, del partido Cabal. Continuamos ahora. Vamos con una alusión personal por la señora Sandra Torres, presidenciable de Partido UNE. Adelante, inician sus 30 segundos. Bueno, por dos cosas así, directas y concretas. El señor Mulet habla de corrupción, pero si él fue depurado del Congreso cuando estuvo ahí de diputado, por actos de corrupción, se lo traigo a la memoria, para que no se le olvide, ¿ya? Ese es un tema. Y el otro tema, él no vivía en Guatemala cuando la UNE hizo gobierno. Y es lógico que desconozca qué fue lo que se hizo y qué fue lo que no se hizo. Yo le quiero recordar a él que la UNE fue el único partido político que le cumplió a la gente. Él no conoce el país. Candidato Mulet, tiene el derecho de 30 segundos de respuesta también. La señora Sandra Torres, que me recomendaba su crawl, yo le dije que también se lo tomara a ella porque ella no recuerda las cosas. Yo nunca fui depurado del Congreso de la República. Yo no sé por qué ella dice eso, que me diga en qué día, en qué momento fui depurado del Congreso de la República. No fui de ningún grupo de depurados tampoco. Y en efecto, yo no estaba en Guatemala cuando ellos desgobernaron en el país, pero sí tenía los ojos puestos sobre lo que le estaban haciendo a Guatemala, sobre todo los actos de corrupción que todavía estamos sufriendo. Concluimos así con el derecho de respuesta a estas alusiones personales y continuamos con la pregunta, ¿cómo promoverá el desarrollo rural en Guatemala? Y continuamos con el presidencial Emanuel Conde de Partido Vamos. Hay una realidad. El 60% de los habitantes de nuestro país vivimos en zonas urbanas. El resto vive en el campo. Pero quienes vivimos en las zonas urbanas necesitamos de los alimentos del campo. La verdad que yo veo a mis compañeros de este foro leer lo que sus asesores les escriben y leen, y leen, y leen, y leen, pero me doy cuenta que no conocen el país. Guatemala necesita un desarrollo agropecuario estratégico. Certeza en la tenencia de la tierra, certeza en la producción del campo, certeza en la tecnificación del campo, certeza en el mercado de los productos del campo. Si esos cuatro factores no se dan, no vamos a desarrollar el campo en Guatemala. El campo tiene que reverdecer nuevamente. Y eso solo se hará con políticas claras, con incentivos claros, con comprensión de que el campesino guatemalteco, que es un gran trabajador hombre y mujer, necesita salud, necesita educación, necesita saber que si sus hijos se enferman, tienen dónde curarse. El capital humano del campo es lo más valioso y es a ese capital humano al que tenemos que proteger. La producción del campo tiene que ser abundante si no hay cosechas, si no hay producto del campo. Los precios suben. Si hay más oferta, los precios van a bajar. Pero el campesino, al cultivar más, al cosechar más, va a ganar más. La acción estratégica, los centros de venta al por mayor en todos los departamentos, las centrales de mayoreo, que deben ser centros de negocios, no el intermediario que gana más que el que produce la tierra. Tiene que haber una acción estratégica para desarrollo de los centros de acopio, las centrales de mayoreo, los productos de una región que se cuantifican y se valoran mucho. ¿Cómo desarrollar más? ¿Cómo tecnificar la agricultura? ¿Cómo llevar políticas claras? ¿Cómo el Ministerio de Agricultura, una vez más, asesorando, promoviendo y desarrollando el campo? Hay que conocer el campo. No hay que leer lo que los asesores les escriben. Guatemala tiene mucho que hacer. Gracias al candidato Manuel Conde de Partido Vamos. Señora candidata del partido UNE, Sandra Torres. Vamos a continuar. ¿Cómo promoverá el desarrollo rural en Guatemala? Bueno, yo creo que soy la única candidata aquí que puede hablar de que conoce el país. Le he dado vuelta a Guatemala varias veces. Y no solo por política, ni pidiendo el voto. He estado ahí para ayudar a apoyar. Y la gente lo sabe. Yo quiero hoy decirle a la población que yo vengo aquí a proponer. No voy a perder mi tiempo. Ni los ataques, ni las campañas negras no me quitan el sueño. Me quito el sueño que un campesino gane 50 o 60 quetzales diarios. Me quito el sueño que no tenga para comprar el abono que cuesta más de 500, 600 quetzales el saco. Por eso, mi propuesta es la bolsa agrícola, seis sacos de abono con su bomba de fumigar, sus semillas mejoradas, sus insecticidas. Es un paquete agrícola que lo vaya a ayudar a desarrollar su agricultura. Y yo voy a exonerar también de impuestos la importación de los productos agropecuarios para que tengan menor precio y bajen también los productos de la canasta básica. Y obviamente, también les voy a garantizar a través del Congreso, una ley en el Congreso, que facturen con el 2%, ya no con el 5%, que eso está castigando también a los caficultores y a los ganaderos. Eso es lo que ellos están pidiendo y me lo dicen cada vez que yo voy al interior de la República. Por supuesto, vamos a apoyar también a los cooperativistas, que es importante, para que exporten sus productos, centros de acopio, sistemas de riego. Y obviamente, el respeto a la propiedad privada es muy importante. Tecnología para el desarrollo económico de todos los departamentos, para la agricultura, hay que usar la tecnología, la capacitación técnica es muy importante y también la compra de tierras, que voy a hacer como presidente del país para los campesinos que hoy no tienen tierra ni siquiera para la agricultura de su existencia, ni siquiera tienen para sembrar su frijol, su maíz, para poder combatir la inseguridad alimentaria. Conmigo, ustedes van a estar mejor. Este 25 de junio, vota UNE en las cinco papeletas. Muchas gracias señora candidata.